El paso lateral se ha convertido en una obra emblemática de varios gobiernos y anhelada por los guarandeños, quienes esperan que ya entre en funcionamiento, pues esto ayudaría a descongestionar el pesado tráfico que ingresa a la ciudad. Pero los trabajos avanzan lentamente debido a una serie de inconvenientes que hasta el momento se han presentado con los propietarios de terrenos y viviendas por donde cruza el trazado de la autopista. Mi casita me pagan muy menos, 7 mil dólares y con eso no me alcanza para comprar otro terreno, tengo mis hijos. Dejamos los papeles que ya tal día le pagamos, denos un número de cuenta para depositarse, no hay ni en el depósito, pero nada. Por ello no se descarta la posibilidad de una ampliación para la entrega del bypass ya que se debía culminar en 36 meses, pero ya han transcurrido el 50% del plazo establecido y apenas se registra el 26% de avance total en la ejecución del proyecto. Aspiramos que en el próximo año se normalice y tengamos un avance ya considerable en lo que es el proyecto. Pese a todo esto, se está trabajando en el trazado, apertura de vía, relienos y colocación de material de mejoramiento, como también en la construcción de un puente, inversión que bordea los 42 millones de dólares, como también trabajos de remediación ambiental, entre otros. Sí, los recursos están garantizados por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual va a permitir en realidad que la obra tenga continuidad y que no se detenga en ningún momento. Lo que sí está claro es que este anillo vial es vital para el desarrollo de la capital de la provincia de Bolivia.